Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más. Aquí estamos, a puntito de empezar un nuevo capítulo de este FIFA 14 con el Liverpool. Ahí veis, partidazo contra el Manchester City en su campo, ¿eh? Le sacamos 14 puntos a Manchester City, pero ya sabéis que el United está ahí a un puntito dando guerra. No fallan ni para atrás los mamones. Así que hay que intentar sacar los 3 puntos como sea. Ahí veis el equipo. Dentro de 3 días tenemos partidazo contra el Chelsea también. La verdad es que va ya dos partidos para acabar la primera vuelta, pero bueno, es lo que hay. Así que vamos a salir con todo lo que tenemos, lo mejor que tenemos y en forma. Y ya veremos qué hacemos contra el Chelsea. Venga, vamos a por ellos. Mira, José Enrique, el tío, siempre chupando cámara. ¿Cómo le mola? Venga, ahí vamos. Joder, mira qué cacho de afición tenemos ahí. Media grada para ellos. Qué grande soy, joder. Vamos, eh, chavales, tenéis que dar el 100% por esa gente que ha ido al estadio de City. Animaros, coño. Qué buena. Vamos, Starrich. Vamos, Starrich. Qué buena, Starrich. Arriba. Sí, señor. Pégale. ¡Oh, qué paradón, joder! Bien, equipo, bien. Así, así quiero que empecéis. No con pájaras, como soléis empezar, coño. ¡No! ¡Sácala! ¡No! ¡Joder, qué cagada! ¡Saco, la madre que te parió, tío! ¡Pero qué haces! ¡Joder, saco, la madre que te parió, macho! Es que vaya despeje, colega. ¡Jobetich! Siete golitos lleva, cabrón. ¡Bah, tío! ¡Fua! ¡Saco, saco, saco! Vamos, Uso. Vamos, Steve. ¿Qué haces por aquí, Steve? Tocasela aquí al Luisito que entra. ¡Vamos, Luisito! ¡Vamos, Luisito! ¡Joder, Luisito! No me falles eso, tío. No me falles eso, Luis. No me falles eso, tío. Y estábamos ahí un golito, joder. ¡Tocará! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, Luis! ¡Dásela, Luis! ¡Vamos, Luisito! ¡Vamos, Luisito, que llegas! ¡Vamos, Luis! ¡Cantadote de John Hart! Y el catorceado... ¡Catorceado! ¡Gol de Luisito Suárez! ¡Pero qué hace, madre mía! ¡Fua! ¡Qué cantadote de John Hart, chaval! Es que hace su piñolet y lo he hecho del país. ¡Tocase la musa! ¡Pero tócase la musa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Kelly! ¡Pónmela bien, Kelly! ¡Pónmela bien, Kelly! ¡Vaya mierda, Kelly! ¡Pégale, Joe! ¡Pégale, Joe! ¿Para dónde ha? ¡Vaya cantadote que ha hecho el coleguita! ¡Triple cambio! ¡Ahí tengo a Gerard destrozadito desde el descanso ya, chaval! ¡Que está hecho polvo! ¡A ver si esta gente... ¡Vamos! ¡Sterling! ¡A ver qué tal por la derecha, Sterling! ¡Y ya que te das para... ¡Venga, que necesito un golito! ¡Quita Musa, que ha hecho un partido lamentable hoy, la verdad! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Venga, fuerte saco! ¡Menos más saco! Ahí, ahí, arreglando tu error anterior ¡Tócala aquí abajo! ¡Vamos, Luisito! ¡Vamos, Luisito! ¡Vamos, Luisito! ¡Lo que te queda de vida, chaval! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tócala! ¡Qué buena! ¡Pero, cámbiate de estrella! ¡Sí, señor! Y a pesar de que el juego es una puta mierda, coño Que está el otro solo y no se me cambia de estrella Mira, por intentar cambiar de estrella Le he metido de vaselina ¡Je, je, je! ¡Chicharrito de Cutiño! Ahí, en el último, ¿eh? ¡Vaya toquecito! ¡Pin! ¡Golazo! ¡Golazo! Pero es una puta mierda, tronco Que el otro estaba solo y no se me cambia ¡No se me cambia! Y tenía mucho más claro Ha llegado de milagro, Cutiño ¡No! 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 ¡Miñolet, eres lento! ¡Sácala! ¡Sácala! ¡Uf! ¡Je, je, je! Miñolet, tío Eres lento con avaricia, colega Dele que le estoy dando para que salgas, tronco Reacciona, hijo ¡Venas! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Esa victoria! ¡Sí, señor! ¡Importantísimo! Estos tres puntitos contra City ¡Claro que sí! Y dando la vuelta al resultado Siempre empezamos palmando, ¿eh? Que también empezamos con una torrejilla Aunque este partido pues empieza mejor ¡Caya cagada! Y de saco la madre lo parió Luisito Suárez es el mejor del partido La verdad es que no ha tenido Uno de sus mejores partidos O sea que En general el equipo no ha estado demasiado bien Parece ser El United te ha ganado 1-2 Y es que gana siempre, macho ¡Venga! ¡Ahí vamos! Segundo partido de este capítulo Contra el Chelsea Fuera de casa otra vez En Stafford Bridge Ahí veis la clasificación El Chelsea ni sale Creo que va al noveno Por ahí Vamos a verlo rápidamente Noveno el Chelsea Sí, sí, sí Veinte puntazos Le sacamos en media vuelta Madre mía, niño ¡Puf! Doce goles se han cajado El United ¡Qué cabrón! No han empatado ni un partido Ahí veis el equipo Dejea ahí que hace rotaciones Y es que hace tres días Hemos jugado contra City Casi todo suplente, la verdad Pero bueno, es lo que hay Salvo a Aver y Kelly Ya tenemos recuperada a Glenn Johnson La buena noticia Lo que pasa es que está ahí Con la tirita esa Por eso no quiero sacarle Pero bueno A lo mejor para el próximo partido Ya está disponible Ya la hora Después de varios meses lesionó Venga, vamos a por el Chelsea Que no hay miedo Mira, sale a ver Por qué no está José Enrique Venga, ya vamos Buen tiempo Qué gusto, joder Por fin un partido Con buen tiempo Que no se empiegue viendo Cuidado, hombre Cuidado, joder Vaya coladero Cuidado Como corrazar Madre mía ¡Fu! ¿Me estás flipando o qué? Qué buena Vamos, chavales Vamos Tócasela Tócasela Muy buena Tócasela arriba Sí, señor Tócasela, musa Que llega Vamos, musita Qué buena musa Espectacular Vamos, musa Que llega, chaval Uf Joder Sí, señor Es que es lo único bueno que tiene La velocidad Es endiablada De vez en cuando Pero luego da unos pases Lamentables El jodido Eso sí No es como corre Cabrón En esas situaciones Tócasela aquí al centro Qué buena Vamos Qué buena Qué buena Kuti Qué buena Kuti Uf Mira, Kuti Ya que ha perdido La títula Con Gerard Está jugando mejor Que nunca Jodido Ya podías haber jugado Así del principio Mamón Oh, qué pena Vamos Ese centrito Qué rico Vamos Fuerte ahí, coño Claro que sí Venga, musa Venga, esa calidad Musa Tomad por culo Vamos Qué buena Vamos, Yaguete Venga, esa calidad Chico Vamos, Yaguete Vamos, pégale fuerte Yago Vamos, Yago Joder Que ya has tenido un par De ellas así, tío No sé si es Yago Haz pasantes también Oh, macho Estamos perdonando El 1-0 ahora Qué buena Ponla Sí, señor Vamos, Yago No puedes fallar Vamos, Yago No puedes fallar Esa velocidad Yago Joder, tío Otra, macho Además es que le cuesta la vida Controlar el balón Truco Y es que se la quita Porque es imposible Tenía ahí toda la ventaja Del mundo Y se la quitan En cero coma Pero bueno Al final la tira bien Y todo Vamos Venga, musa, tío Que te quedas siempre mirando Macho Qué buena Dásela a Sterling Sí, señor Vamos, Sterling Para adentro Vamos, Sterling Por la atrás Qué bonita Qué bonita ¡Ay, la hostia! ¡Ay, la hostia! Pero cómo la han sacado Esa Joder Con lo bien Que la ha hecho musa Tío O sea, Sterling Joder Pero cómo ha sacado Ese balón Si estaba adentro No me jodas Que se me ha lesionado Joder, tío Qué mala suerte Macho Se me lesiona Justo el central Y va solo El mierda Este Cago en tu padre Torres Joder, Trongo No me jodas Macho Qué mala suerte Con los goles Que hemos fallado Y encima Se lesiona Justo el central La madre Que me parió Qué mala suerte El Coloturé De los cojones Ah, no El Coloturé Va corriendo Por ahí Pero qué hacías Ahí, macho Joder Pero se lesionaba Que estaba ahí Cerrando Tío Qué mala suerte Cabrones, tío Venga Vamos Vamos Venga Moses Vamos, chaval Vamos, Moses Que nos toca el balón Qué buena, Moses Impresionante Moses Qué buena, Moses Vamos, chaval Ay, qué tiro Venga, triple cambio Chavales Al descanso Es lo que hay Salen Luisito Suárez Y Gerard Aunque no están muy bien Están a la mitad de barrita Pero bueno Que los otros dos También están destrozados En Kutin y Musa Y vamos a poner Así soco del lateral De hecho Que qué lista Reventar Pobre hombre José Enrique Para la izquierda Venga, vamos 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 Que hay que levantar Estos chavales Que estábamos Dominando totalmente Joder Cuidado Cuidado Qué bien, equipo Qué bien Vamos Tira el desmarque Joder Qué buena Vamos Vamos, Steve Golazo de Steve Gerard Que pase de llago Apa, sí, señor Grande Llavete Vamos, chavales Estábamos dominando Totalmente, tronco Estábamos mereciendo La victoria Pero vamos Qué buena Ahí sí, señor Joder Le hemos pillado Por velocidad Por una vez Vamos, chicharrito Claro que sí, coño Vamos, vamos Vamos, equipo Vamos Qué buena Vamos, Zizoko Pégale fuerte Zizoko Uff Dios Se ha ido Por un centímetro Guau Yo creo que va a tocar El palo por fuera Y todo, eh Venga, chavales Joder Qué lástima No nos llevemos Este partido Qué buena Venga Venga, hay que seguir Joder, tío Qué pena Cómo tocan los cabrones, eh Otro balón No, no, no No, no Macho Leto tiene un peligro Impresionante El hijo de Perry, eh Mirad Cómo la va controlando Y es que no ha enchufado De milagro Qué cabrón Qué peligro Tiene Leto Cuidado Hombre, joder Vaya, saque Miñolet Mira, me estoy cagando En tu raza En tu raza ya Miñolet Entre que eres lento Como el caballero No, no me jodas Uf, menos mal Menos mal Tócalo aquí abajo Sí, señor Tócasela de nuevo Venga, que es la última Vamos, Sterling Vamos, Sterling Chaval Ah Pasa que con él Tenemos menos peligro De todas las cosas Venga, ponla bien Steve Por tu padre Vamos, qué buena Steve Dios, joder No pites No pites, hijo puta Pero serás, hijo puta, tío Siempre Ah, chico Es que me pita cuando estoy Ahí en el borde del área El cabrón de mierda Y luego descuenta Lo que sale a los cojones Joder, puta De empate, macho Dios, con las que hemos tenido, macho Le hemos podido ganar A estos cabrones de sobra Mira, ahí Le he quitado Cómo han podido fallar Ese gol, tronco Ah, qué pena, macho Qué pena, colega Cabrones estos De Manchester, eh Bueno, chicos Pues hasta aquí el capítulo de hoy Dos partidos De altos vuelos Los dos fuera de casa Rivales muy difíciles City y Chelsea Aunque Chelsea no vaya muy bien En la clasificación Los jodidos son complicados Y bueno, oye Una victoria y un empate Y el empate Hemos merecido ganar de sobra Pasajes de cabrones Estos de Chelsea Ay, y la que fallamos ahí También que no sé Cómo coño lo han sacado Pero bueno, bueno, bueno Muy contento, la verdad Muy contento Tampoco podemos pedir milagros Oye, que tenemos el Liverpool Tampoco tenemos aquí A 800.000 estrellas Bastante bien lo estamos haciendo Yo creo Así que nada, chicos Espero que os haya gustado Gracias por estar ahí Como siempre Nos vemos en el próximo vídeo A cuidarse Adiós Adiós